Como es triste la ciudad De madrugada Caminando por las calles Sin amor Oficinas con las luces apagadas Y vidrieras reflejando mi dolor Tu recuerdo está en el alma y siento frío Un mundo vacío Vacío de amor Como es triste la ciudad De madrugada Cuando sientes que estás solo Sin amor Cuando todo te da igual No tienes ganas Cuando ves Que todo es nada sin tu amor Los lugares si no estás No son lo mismo Y yo caigo en un abismo Por tu adiós Como es triste esta ciudad Si tú me faltas Hoy sin rumbo Sin ninguna dirección Tu recuerdo está en el alma Me siento frío Me siento frío Mi mundo vacío Vacío de amor Como es triste la ciudad Como es triste la ciudad De madrugada Como es triste la ciudad Cuando sientes Tu recuerdo está en el alma Me siento frío Mundo vacío Mundo vacío Vacío de amor Vacío de amor Vacío de amor Como es triste la ciudad De madrugada De madrugada Cuando sientes que estás solo y sin amor, cuando todo te da igual no tienes nada, oh no, cuando ves que todo es nada sin tu amor, cuando ves que todo es nada sin tu amor, como es triste la ciudad, oh no, sin tu amor.